La que me gustaba nunca se puso para mí A la que yo le gustaba le di Llegó la cena, primo Verónica está aquí Cállate Es tu mejor día, adivina cuál ¿Cuál? ¡Nuestra voz! ¿Qué vamos a hacer con Carolina? Pero yo no me quiero casar ¡Eso es estúpido! El hecho de que uno esté bueno no significa que uno tiene que estarse casando a la carrera Yo quiero que tú te divorcies de Carolina Pero mi amor, yo soy su jofé, el manejo su vehículo Es justo también que maneje la situación difícil de la vida ¿Tú crees que tú me puedes llevar? Vas a matar a Maluma, mi amor Julián, ve tú ¡Ay, yo! ¡Ay, jofé! Pero yo no quiero nada porque yo tengo mi mujer